No, cuídenme ustedes a los periodistas mal hablados, que esa cosa, echándole leña todos los días, eso forma un tropez grande, miren lo que pasó el padre Hoyo Y lo que dice Macablo de mí, eso es pura mentira de él, que hable porque lo dejó la esposa Tantos temas que hay, porque un periodista que hizo tan fanático que somos de él, que lo admiro tanto Está muy inquieto porque se casó y todo el mundo invitó al matrimonio y hoy no vive con la esposa, que por qué, que hable eso, que lo publique a uno de los seguidores de él Claro, porque tiene que cogerme a mí, díganle así, entonces cuídenme ustedes más bien Si, que la esposa tiene otros hijos con otro señor y él no tuvo nada y se nos dejó, eso por qué Así que cuídenme ustedes, porque esos dos días, echándole leña el ja, leña el ja, una desgracia personal, porque yo soy indio Bueno Oye, estaba señoras y señores El estafador tuviera preso, o al menos hubiera pagado una administración de 100 millones de pesos, porque no ha pagado nada, ¿por qué? Dígan Entonces, así que, ¿el corito cómo es? Y además de eso, miren, son señores profesionales, yo no tengo 10 años de haber salido del monte Hombre, deben de ayudar a uno, aconsejarlos, ¿verdad? El señor, un tema tan importante de la señora, me coge el desayuno, el hombre se come conmigo Que Berraquero, Dios lo bendiga Hoy, queridos amigos, a la gran presentación ante el público de Barranquilla De esta gran figura de nuestro folclor, Diomedes Díaz, al lado del fuerte Juancho Roy Hoy, lanzamiento cristal en la que es tremenda Repito, dos grandes figuras que tiene nuestra música vallenata, Diomedes Díaz Que en cada casa barranquillera haya un disco de Diomedes Díaz He dicho ¿De quién le saca me lo me saque? Que no, que vaya al carajo ¡Me dice!